Cada vez menos tractores operan en el campo venezolano. La escasez de diésel, combustible del cual depende el 80% del sistema agroalimentario del país, ha obligado a muchos productores agrícolas a retroceder en el tiempo y emplear métodos del siglo pasado para sacar adelante su trabajo. Hemos tenido que recurrir de nuevo a las yuntas de huellas para arar la tierra. Eso retrasa el trabajo en el campo. Con una yunta de huellas se puede arar quizás en una semana, mientras que con un tractor se puede arar en horas simplemente. Además de los camiones, se han reportado pérdidas de cosechas por la escasez de combustible para los camiones. El impacto de la falta de diésel es negativo para todos, especialmente para los pequeños productores que reciben limitadas cantidades de combustible que resultan insuficientes para la producción y el transporte de las cosechas. Eso aquí al municipio llega por ahí cada 30 o 40 días el gasoil y es muy poco el que le venden a cada productor, por lo menos unos 30 o 40 litros lo que le asignan. Y eso no alcanza para un día o menos de trabajo. La Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela explica que el sector ganadero del país requiere 8.000 barriles de diésel al día para su completo funcionamiento y la totalidad de la cadena agroalimentaria necesita unos 30.000 barriles diarios. Al no darse estas condiciones, Fedenaga cataloga la situación actual como una parálisis técnica. No tenemos con qué trabajar. Si no podemos nosotros tener en la primavera, que empieza en marzo, el combustible necesario para poder hacer las razones culturales o las labores culturales que normalmente hacemos nosotros en el campo, no podemos hacer la comida tanto para los humanos como para los animales. Muchos productores nos cuentan que deben acudir al mercado negro para realizar la operatividad, pero no es una opción sostenible. Se compra por más de un dólar en algunos sectores, un litro inviable para poder nosotros sostener nuestra estructura de costos. Se encuentra a dos, tres dólares cada litro. Eso por supuesto es el precio, los costos del transporte, los costos de las verduras y las hortalizas. Es difícil, es lamentable, se han perdido muchas cosechas. Y nos estamos viendo bastante afectados porque no podemos sacar las cosechas, obviamente porque no tenemos transporte. Entonces sí nos estamos viendo bastante afectados. Tenemos que hacer colas de día para poder resolver. A veces lo hemos tenido que pagar sobreprecio, la mayoría de veces. Por su parte, el gobierno ordenó regularizar la situación y asegura que las refinerías se han recuperado de lo que califica de ataques y saboteos. Ha llegado el momento de regularizar ese tema del diésel con ustedes los productores agropecuarios. Regularizarlo. No hay excusa ya para no regularizarlo. Con producción nacional. El presidente Nicolás Maduro atribuye la escasez de diésel a las sanciones impuestas por Estados Unidos que prohíben a empresas extranjeras intercambiar diésel por crudo, aunque opositores aseguran que la causa real es el deterioro de la industria petrolera venezolana. Carolina Alcalde, Venezuela 360, Voz de América, Caracas.